Santiago Gauna va al mediocampo en lugar de Mauricio Benítez y Luca Langoni, el número 7, el 7 bravo que tiene. Sal el partido, moverá el Ceneice, ahora sí, arrancó el partido de City B, la pelota desde Boca, la dejaba por abajo Rodríguez y viene Langoni, en cara a Luca, lo va a camisitiendo Vázquez, pasó Langoni, indicaron aquí está el primero, la gol y centro al medio, le pegó el arco, Contreras espera 4-8 y por el otro lado, por aquí pica Tobias Burgo, llega Tobias, el centro del primero, está el primero, está pobre, fantástico, extraordinario, a quemarropa vino el centro de Tobio Burgos, fantástico lo del arquero. El centro de Contreras es perfecto y cerraban y a favor de Cuatrochi, que con una palomita lo quiere vencer a Brey, Brey descachetada. Cochazo largo encontrándolo por aquí a Tobio, mano a mano Tobio, ya vayó para afuera, viene para Pereira, ¡el arco! Sacó Tobio el disparo y Brey al córner, presencia, Tobio es el más desequilibrante. Sí, Tobio está teniendo un buen rendimiento, usa la proyección de tanto a Costa como Adilolo tiene tiempo y espacio en diagonal para sacar el remate al arco, si va fuerte. Va Benedetti, primer palo, saca libre allí ante la marca de Sararegui, se adelanta, estudiante, saca Tobio, viene el centro, no podía Contreras. Esperemos si hay algún inconveniente físico. Pelota larga por el medio, se desprende Ceballos, rompe la línea, va el centro, al medio está el primero de Boca, casi en contra, venía el rechazo. Estaba parado en ese lugar, es Dalaglio el que evita el cierre del centro, el que la termina. Cruz y sale Cuatrochi, metía Gauna, la pelota es de Boca, le queda para Geneji, le mete el centro, va al arco, desviada la salida. Se desprende por acá Ceballos, abre pase para afuera, se viene Boca, quiere el primero, domina Ceballos al arco, sacó el disparo por arriba, desviado Boca, en alerta, se venía por abajo para Ceballos, tocaba la pelota, sigue de Rizimón, viene Rivero, buena gambeta, centro al medio, cruza todo el área, no había nadie. Se volvió la primera. Se viene Boca, lo van tomando Rivero, sigue Simón, mano a mano, con Dalaglio, pasó, le tomó la cuerda, llega Rivero, al arco le tiene que pegar, Rivero, tapó el arquero. El revés de su pierna izquierda, aquí la vemos de nuevo, mandar esa pelota afuera, bien Rivero, nunca dándole alternativa. Aquí viene Nehüen, abre pase para afuera, la encuentra Cuatrochi, va a estudiante, va, en cara Cuatrochi, pega el arco, Cuatrochi, sacó el disparo, pelota para Simón, controla Rivero, lo tiene cerquita Ceballos, tiene que largarla, Simón la pisó, salió por el área, qué bien que llevó Rivero, escapa Rivero, mete el centro, puede estar, tapó, y Rodríguez sigue para allá, el pase para Rivero, lo encuentra por aquí a Ceballos, Ceballos, el centro, viene para Nacho Rodríguez, por arriba, y la pelota que da la travesaria, se agarraba a la cabeza, insólito, se acaba de salvar estudiantes, Félix. Aquí está, Ceballos con el centro fuerte, pasado al segundo palo, en el poste, Nacho Rodríguez, debajo de la pelota, no lo puede creer, Iakovich volaba por las dudas para sacar esa pelota, nada podía ser el arquero. Y va ahora nuevamente, en cara Juan Cruz, lo espera por afuera, Genesto, qué hacerá, abre el juego, mete el centro, está el primero, centro al medio, taco, rebote y saca. Dilo, lo sé, mandó el número dos, pivotea Nacho Rodríguez, está adelantado, el Saralegui, ¡goool! 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 ¡goool de boca! Llegó, Jeven Saralegui, la pared con Nacho Rodríguez, que lo vio muy bien, se durmió toda la defensa de Estudiantes, parecía adelantado, eso marcaba a los centrales, rompió líneas por el medio, buena habilitación de Rodríguez, y mete el centro Benedetti, segundo palo, la baja Tobio, Amondaraín, toca por abajo, disparó, ¡oh! ¡fuera, se fue la pelota! Ahí está, eh. Buena combinación entre Amondaraín y Pereira, saca el zurdazo fuerte, a milímetros. En la marca de Gauna, se durmió todo Estudiantes, rebota con Saralegui, otra vez para Gauna, mete el centro, segundo palo, el cabezazo desde atrás, sacando por el costado. De Boca, el centro que termina siendo un poquito pasado de Gauna, no llega ni Nacho Rodríguez, ni Dilolo. Rodrigo González, y un desvío, Brey, vuelve a salvarlo a Boca, qué pelota sacó el arquero, Felipe, eh. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video